Es mediodía en Cartagena y los veraneantes del balneario Playa Grande ya llegaron para instalarse en la arena y disfrutar de uno de sus días de vacaciones. A simple vista, se puede apreciar la belleza natural de su balneario, de su entorno y la limpieza con que se recibe a sus visitas. Así lo señalan quienes, desde distintas comunas del Gran Santiago, llegan en familia hasta Cartagena, atraídos por el encanto del reconocido balneario más popular de Chile. Bien, tranquilo. Siempre venimos para acá nosotros. Bien buena. Bonita, atractiva. Bonita, sí, bonita. Sí, atractiva, sí. Tenemos la terraza, que da un atractivo especial. Acá está súper bueno para arañar. Bueno para arañar, familiar. Sin embargo, y a pesar de tantos halagos, todo cambia radicalmente cuando el sol comienza a desaparecer en el horizonte. De un balneario hermoso pasamos a una playa sembrada de desechos de todo tipo, que dejan al descubierto el desinterés total de los veraneantes por colaborar con la limpieza. Pasadas las 20 horas y todos los días del verano, un equipo de personas contratadas por los concesionarios, enguantan sus manos y bolsas en mano, inician el desagradable trabajo de aseo, como es el caso de Sandra Guerrero, quien junto a su sobrino y un vecino se encargan de limpiar y preparar playa grande para un nuevo día de verano. ¿Deja muy sucia la playa? Demasiado, usted mismo está viendo cómo está bravo. Qué pañales, de todo un poco. Boteas con pichis, bolsa con caca, de todo un poco. Por tanto su trabajo es bien... Bien esforzado. Y así la gente de Santiago se llama rascajena aquí, sigue siendo los cochinos. Acompañamos a Sandra y su sobrino en parte de su recorrido metro a metro por la arena de playa grande para corroborar sus palabras. No nos costó mucho encontrarnos con la primera sorpresa de la noche. ¿Qué es lo que hay aquí? Es un pañal. ¿Qué? Mira. La mamita del año. Así debe ser la casa también. Si hay que cochina, imagínate. Soledad Zambrano es concesionaria de playa grande y a diario observa cómo la cultura de la limpieza está lejos de ser una prioridad para los capitalinos. Opinión que comparte con su hijo, quien le asiste en su kiosco. A mí me gusta mucho Cartagena, me gusta mucho el litoral porque es muy bonito. Entonces pienso que Cartagena lucha a perder el santiaguino. La gente que se dedica a botar la basura en los tachos es répoca. Siempre hay que estar, la gente deja todo sucio, entonces no es muy agradable las tardes. Improvisados tambores repartidos en la playa hacen las veces de receptáculos de basura, los que de acuerdo a lo observado deberían estar llenos de desechos. Sin embargo, más allá de un paraguas quitasol, la ausencia de basuras es evidente. Mientras en la arena continúa el trabajo de Sandra, su sobrino y el vecino, buscamos más desechos en la arena. Tras algunos metros de recorrido, nos sorprendía no encontrarnos con el típico envase de cartoné o la gloriosa e infaltable botella de vino. Pero era Cartagena y solo había que caminar algunos metros más para que el lente de nuestra cámara captara la presencia de ambos elementos. En medio de la noche nos encontramos con Héctor Duarte, hombre nacido y criado en Cartagena, quien disfruta de Playa Grande para realizar ejercicios. Para él, las responsabilidades son compartidas entre los veraneantes y las autoridades, destacando que un porcentaje menor de visitantes llega al balneario a disfrutar de su belleza. Por el mismo término de la sur y el alcoholismo, digamos que en un 60% no, un 40% se puede decir que es gente muy tranquila, es algo intolerable, desagradable, porque como le digo, es el espejo que está mostrando Cartagena. Espejo que no tiene nada que ver con la realidad, pero que, todos los veranos, muestra la cara menos grata de un balneario reconocido y maltratado por todos. Gracias por ver el video.